Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche paranormal Tras noche paranormal 10 de la noche y 3 minutos En la República Argentina Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas Una vez más a nuestro ritual radiofónico Bienvenidos a Tras noche paranormal Yo soy Héctor Rossi Y hoy usamos en Twitter Numeral La trasnoche es Paranormal Numeral La trasnoche es Paranormal Una jornada de mucho calor 25 grados 3 a esta hora 10 de la noche 4 minutos en vivo Y ya en vivo y en duplex Por FM Concepto Estamos al aire En FM 95.5 FM 95.5 Pueden empezar a reportarse En qué ciudad En qué pueblo En qué localidad En qué provincia estás En qué barrio Escuchándonos por radio 95.5 Quiero saber cuánta gente Está escuchándonos ahora en vivo Por FM 95.5 Por Radio Concepto Saludo a Matías En la puesta al aire A Mauricio A Daniel C. Del director Y te invito a vos A reportarte Ya sea por el 95.5 Si estás escuchando O en alguna de las radios Que son la repetidora De concepto En toda la Argentina ¿Cómo te reportás? Envíame un Whatsapp Si querés Al 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Hola Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? Contame También podés hacerlo en Twitter Numeral La trasnoche es paranormal Numeral La trasnoche es paranormal Subí tu tweet Reportate en vivo Estamos también en www.bebanaradio.com Transmitiendo en vivo www.bebanaradio.com Estamos en vivo también Conectados en la app De Bebana Radio Bebana Radio Descarga la app Desde App Store O Google Play Bebana Radio Bebana Radio Es gratis Estamos abriendo un programa En el que vos Sos Protagonista Te invito A enviarme Un audio De Whatsapp Contando tu historia Paranormal 11 2784 1073 Si querés hablar en vivo conmigo Tenés dos opciones Llamas por teléfono O llamada de Whatsapp Al mismo número 11 2784 1073 11 2784 1073 Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Y no gastas nada Para hablar en vivo conmigo Esta noche de lunes 11 11 2784 1073 1127 Pero también podés escribir la palabra vivo y yo te llamo a vos Escribir la palabra vivo y enviarla al Whatsapp 11 11 27 27 2784 1073 11 Vivo al 11 2784 1073 Hola Héctor Hola Héctor Hola Héctor, acá Zona 9 Comando Haciéndote el aguante como siempre junto a todos los móviles del Comando Ezaiza Siempre con vos Genio Siempre la escucho Un abrazo para todos 11 11 27 27 27 7 8 9 107 3 Completamente en vivo Completamente hasta las 12 de la noche ¿Qué dicen por ahí? Hola Héctor, soy Shirley de Chaco Paso a contarte una historia que no sé si es paranormal pero fue algo muy raro Una noche hace varios años yo me había quedado a dormir en la casa de mi novio Una madrugada me levanto escuchando la canción Sálvame de Dred Maray Escucho un grito muy desesperado que venía de afuera, la ventana daba a la calle, yo lo despierto a mi novio y la que lloraba gritando era la vecina Salimos corriendo para ayudarla y había sido que al marido le había dado un paro cardíaco y se estaba muriendo Otros vecinos también fueron a asistirla Lo que yo encuentro como raro, como una señal es la música, me desperté sintiendo una sensación rara y justo la parte de la canción diciendo Sálvame 11 2784 1073 Hoy hay Historia Central Estreno Se titula La Sangre Tira Y en un minuto comparto con vos un adelanto Por teléfono en vivo Buenas noches Hola, buenas noches, soy Joaquín ¿Cómo te vas, Joaquín? ¿De dónde? De Marcos Paz, yo sé que te llamé la vez pasada por el tema y mi sobrinita había visto una niñita en el patio de mi casa Me acuerdo, me acuerdo, ¿tenés otra historia? No, la misma, nada más que te quería avisar que hoy a las 12 de la noche voy a salir al patio y voy a grabar para mandarte el video Recordame lo que había pasado, tu sobrina salió y vio Tu sobrino vio a una nena en el patio de la casa, una nena fantasma Sí, a la noche y mi perra no deja de ladrar para el mismo lugar donde mi primo, mi sobrinito la vio a la nena Sigue ladrando ahí, ¿no? Se escucha de fondo Sí Bueno, te pido que cuando lo grabes lo mandes acá al WhatsApp Sí, lo voy a mandar seguro Así lo compartimos, así lo compartimos Bueno, gracias Joaquín No, a ustedes Un abrazo Gracias, loco 10 de la noche, 10 minutos Hola Héctor, mandale saludos a la comisaría décima de Floresta Los móviles recorremos escuchando La Trasnoche Un beso grande 11 2784 1073 Héctor, te escuchamos hace mucho Como La Trasnoche no hay otra Somos Ale y Karina de José C. Paz Podés hacer en intrusos las historias paranormales de los famosos Es buena, ¿eh? 11 2784 1073 Prendido desde Asunción del Paraguay Estamos conectados Un saludo enorme a los paranormales del Flaco y el Pocho que escuchan siempre ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra VIVO al 11 2784 1073 VIVO al 11 2784 1073 Llamame por teléfono o llamada de Whatsapp al mismo número 11 2784 1073 Salió el libro El libro de La Trasnoche Paranormal Ya está a la venta ¿Querés tener tu ejemplar firmado por mí? Con 20 historias reales Con ilustraciones de tinta Hachi El mejor regalo para el arbolito Pedilo ahora entrando a www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar O podés ir a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Y compras Tu ejemplar www.libroparanormal.com.ar O como te digo Mi tweet Tweet fijado En arroba Héctor Locutor ¿Quién habla por teléfono en vivo? Buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo estás? Bien Baja el volumen Baja el volumen de la radio Y escúchame por el teléfono Ahí estamos Se cortó Bueno Te volvemos a llamar 11 2784 107 3 Ya estoy listo para la historia central Para que todavía falta Falta un montón para la historia central Ya sabes Si querés salir en vivo Escribí vivo al 11 2784 107 3 Hola ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho Sí, se había acordado justo ¿Cómo te llamás? Bueno Yo soy Marcos me llamo Soy de Zona Sur Loma de Zamora Bien Bienvenido Hace un tiempo había llamado Había contado sobre una experiencia Que había tenido en un condominio En Zona Sur Sobre unas sombras que habían pasado Y que bueno Había Había vuelto después de un tiempo Y he entrado al condominio Y vi la sombra que me había Que me había aparecido en el trabajo En fin Cada vez que paso Y entro a dejar pasajeros a ese lugar Salgo Yo trabajo de remisero, ¿no? Siento un olor horrendo a cigarrillo en el lugar En el auto, digamos Me queda un olor a cigarrillo terrible Hay veces que veo sombras Por el espejo retrovisor del auto mío Y nada La última vez que lo que me pasó fue que el auto Murió totalmente O sea, se me quedó sin batería dentro del condominio Y bueno O sea, no había explicación Pues el auto no tiene problema de electricidad ni nada Pero bueno Era O sea Es como que está ahí O sea No sé Cuando estuve trabajando Y no le gustó mi presencia O qué Hay una energía que está ahí Y que se manifiesta Exactamente Exactamente Y bueno Ya la última vez que fui Pedí dejar de ir a ese lugar Porque Bueno Es bastante molesto El hecho de entrar a ese lugar Sentir la presencia Hay veces que estoy 10, 15 minutos Haciendo espera Que bajen los pasajeros Y me Me genera un O sea Es una sensación de Como si me estuvieran Para que tengas una idea Es como si estuviera dentro de una burbuja Y estuvieran golpeando todo el tiempo esa burbuja No sé cómo explicarlo Es como si me estuvieran golpeando la cabeza todo el tiempo Y me estuviera vibrando la cabeza Sí Es algo raro No, no, no No lo sé Gracias, gracias por compartir la historia Che Un abrazo Gracias por la compañía de vos Todas las noches Gracias, un abrazo grande Estamos en vivo 10 y cuarto de la noche Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real de La sangre tira En primera persona Mi nombre es Oscar Santos Y vivo en el conurbano bonaerense Obviamente mi nombre es de fantasía Solamente diré que soy médico Y que algunos Me hicieron fama de mujeriego por mi especialidad Soy ginecólogo Hay muchos mitos con mi trabajo Pero esto que voy a narrar Juro que no lo es Es la verdad No me busquen Ni intenten rastrearme Para cuando esta historia salga al aire Habré muerto de un disparo en la boca Con el revólver Que estoy limpiando Entre los lapsos de escritura De esta carta Hace un tiempo recibí a una paciente De acento extranjero Pensé que era rusa Pero al preguntarle me contestó que no Que era rumana Había venido con su familia Hacía varios años Y aún No podía hablar nuestro castellano Como nosotros Su nombre era María Popescu Debo decir que esta vez Cumplí con el mito De los ginecólogos Ella era bellísima Y días después de la consulta La invité a salir Le comenté esto a un colega amigo Y me dijo que conocía a los Popescu Porque vivían en la misma cuadra que él Me comentó que eran gente rara Que supuestamente visitaban el cementerio de la ciudad por la noche El noviazgo no tardó en llegar Y en menos de un año Decidimos casarnos Me dijo que por tradición Debíamos darle nuestras intenciones a su familia Estábamos en plena década de 2010 Me pareció extremadamente raro Pero aprendí en la vida Que no hay que juzgar a las personas Sobre todo cuando su origen es tan remoto La verdad No sabía nada de Rumania Fuimos con quien tenía la última decisión Me presenté Ya que ellos no me conocían Les comenté mi profesión Les expuse que estábamos profundamente enamorados Que su hija tendría junto a mí una vida feliz Y que jamás le faltaría nada Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central estreno De esta super noche de lunes Solo un adelanto No puede ser Héctor No puede ser Me quedé manija Quería escuchar más Un poquito más de adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral La trasnoche es paranormal Estamos completamente en vivo 10 de la noche 17 minutos en Argentina Calor en Buenos Aires 25 grados 3 La temperatura actual Reportate desde donde nos escuchás ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 107 3 Buenas noches Héctor Manda saludos a los móviles policiales de Verónica Que te escuchamos siempre Saludos para todos Pueden enviar sus audios también Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches May Bienvenida a la Argentina Gracias Muchas gracias Vamos a hablar hoy de Un lugar Que Se puede sumar a la lista de lugares Que traemos siempre Que Tienen presencia paranormal Por energías De hechos traumáticos Que han ocurrido En ese lugar Bien, bien, bien En el caso de hoy Vamos a hablar de un lugar En Sevilla En España Donde Hay dos protagonistas Que son una pareja Que van a un lugar Y que les empiezan a ocurrir Algunas cosas Bueno, vamos a develar Además de esta historia Qué fue lo que pasó en ese lugar Y por qué Ocurrían estos hechos paranormales Pero por qué traemos Este tipo de historias Porque a nosotros Nos interesa Como de alguna manera Empezar a generar Un mapa paranormal No sé qué te parece a vos Está bueno, sí Si podemos Viste como en su momento Estuvo el mapa de la inseguridad Sí, el mapa de los lugares Paranormales Vos tenías el mapa de la inseguridad Ponerles armar un mapa paranormal De la Argentina y del mundo No nos vamos a poner límites ¿Por qué vamos a ponernos límites? Cualquier rincón de la Argentina Donde vos hayas sufrido un hecho O un fenómeno paranormal Bien O cualquier lugar del mundo Si es que nos estás escuchando Fuera de Argentina La propuesta es simple O nos contás al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Es ese lugar paranormal Donde por ejemplo No sé Me pasó en La Plata Ciudad de Buenos Aires Digo Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires O me pasó en San Cristóbal Ciudad de Buenos Aires Cualquier lugar Y si elegís hacerlo A través de Twitter Podés con el hashtag La trasnoche Es paranormal Adjuntar ahí el link Si querés Si te das maña Con las redes Y esas cosas En la dirección de Google Bien Y le ponemos un pin ahí Y vamos armando de a poquito Este mapa paranormal ¿Qué te parece? Me encantó ¿Te gustó? Yo sé que te gustó la idea Porque veo el brillo en tus ojos Si Bueno en un ratito Abrimos este hilo Ahora en minutos nada más Abrimos el hilo Para que empiecen a participar A través de Twitter Para armar este mapa Paranormal Al que hoy se va a sumar Un lugar específico En Sevilla Supernoche de lunes 23 de noviembre Estamos completamente en vivo Hoy usamos numeral La trasnoche es paranormal Numeral La trasnoche es paranormal Él es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en psicología social Magister en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y más Hoy nos trae un tema Que tiene que ver con una maldición Con un enigma Con misterios Pero lo voy a dejar a él contar Que ocurrió un día como ayer 22 de noviembre Pero de 1922 Ese será el disparador Para poder charlar de este tema hoy Disparador Que le entrego Mientras lo presento Al maestro Antonio Las Heras en vivo Antonio Estás ahí Aquí estoy Aquí estoy Héctor Bueno Es verdad Lo has dicho bien Ayer 22 de noviembre Fue un nuevo aniversario De aquel 22 de noviembre De 1922 En que Lord Carnabon En persona Con un cuchillito en la mano Cortó el sello E ingresó En la tumba de Tutankamón 22 de noviembre De 1922 Y junto con él Lord Carnabon Era el Finarcista De la operación Él no era egiptólogo Junto con él El egiptólogo El que realmente encontró Descubrió la tumba De Tutankamón Que fue Howard Carter Eso Howard Carter Había hallado La tumba De Tutankamón Un 4 de noviembre De 1922 Una tumba Que fue encontrada Prácticamente intacta Piensen ustedes Que estamos hablando De una tumba De 3.400 años De antigüedad La mejor Conservada Del Valle De los Reyes Ustedes Escuchan hablar Del Valle De los Reyes Y se habla De los faraones Guerreros De los Ramsés Unas tumbas Maravillosas Sí Pero cuando Occidente Fue investigar Las estaban Ya vacías Los profanadores De tumbas Se habían llevado Todo Pero Eso No ocurrió Con la tumba De Tutankamón 4 de noviembre De 1922 Howard Carter Encuentra La tumba Que hoy en día Se conoce Como la tumba Cá 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 Financista De la Operación Que era Lord Carnabon Y Lord Carnabon Le dijo Perfecto Maravilloso Encontrar usted La tumba De un faraón Deje todo Ahí donde Está Que el que Va a abrir La tumba Soy yo Dios Mío Bueno Para Ponerle un punto Ahí Que sirva Solo Mejor Que Me Me Para Poner un punto Ahí Que sea Solo La Venta En Un rato Volvemos Y nos Contás Que ¿Qué pasó después? ¿Pero qué pasó después del después? Con estas maldiciones que rodean a los enigmas y misterios de... Bueno, en general de todo Egipto, pero puntualmente con la tumba de Tutankamón, ¿no? Vamos a charlarlo eso en un rato. Primero te invito a dejar las redes sociales para que te empiecen a escribir a vos directamente, Antonio. Sí, 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 con gusto. Pero además decirle a la audiencia que les voy a hablar de algo que conozco vivencialmente. ¿Vos se tuviste ahí? Yo soy uno de los que ingresó a la tumba de Tutankamón justo cuando se estaban haciendo algunas investigaciones, así que me permitieron participar en eso, después les cuento. Bueno, redes sociales. Mi página web es www.antonioelaceras.com En Instagram me encuentran como alaceras1, alaceras con el número uno al final. En Facebook mi página es Antonio Las Heras. Y en Twitter, arrobalacerasantonio, que es la red que más usamos. Sí, señor. Twitter, arrobalacerasantonio. Y hoy usamos como hashtag, la trasnocheesparanormal, numeral, la trasnocheesparanormal. En un ratito volvemos en vivo, Antonio. Aquí me quedo escuchando. Quédense ustedes también, ya venimos. Esto recién empieza. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. Hector Rossi presenta, 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 trasnocheesparanormal. El libro es 20 historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de trasnocheesparanormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Esta noche No se duerme Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora, tu celo es la radio Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Hola, buenos días Héctor. Estaba escuchando los programas descargados Y se me ocurrió de repente una idea Capaz que ya lo pensaste y no se puede por algo en especial Pero estaría bueno Podría haber como una sección En el programa que sea, por ejemplo, agarrar, no sé, el libro original de It, un ejemplo, te digo Y por ahí todos los días Tirar, leer de a un capítulo Como haces las historias centrales Pero Cada día Un capítulo del libro Hasta completar el libro No sé si Tal vez No se pueda Por derechos O algo de eso Yo desentiendo La verdad que no tengo idea Pero no sé si me ocurrió eso Y Tenía que decírtelo por las dudas Si no, después me olvido Hola Héctor, hola May, ¿cómo están? Les quería contar que Me acaba de pasar algo Bastante extraño Igual siempre me suele pasar También en mi casa Ahora estoy en mi lugar de trabajo Y Estoy escuchando música Y de golpe se paran O sea, se detiene sola Como que alguien pone stop Estaba concentrada trabajando Con cosas Y bueno Pero pasa cuando estoy escuchando Algunas canciones que noto Ahora estaba escuchando Una canción de su estereo Signos Y justo se detuvo Y se pone stop Ya me viene pasando Hace varios meses Cosas así extrañas Con música Y bueno, no sé Siento como que fueran Distintos mensajes Que tuvieran distintas canciones Pero ahora Como que lo noté Mucho más Yo tal vez lo asociaba Que estaba vinculado Porque estaba en mi casa No sé Yo lo asociaba Pero ahora que me pasó También en el trabajo Que ya no es la primera vez Que me pasa Pero bueno Es Quiero reventar estas cosas No sé si serán señales No sé cómo tomarlo Pero bueno Les quería contar Pero es alevoso O sea Directamente Ponen stop Yo estaba concentrada Y yo estaba concentrada Y estoy sola De hecho Trabajando Así que Les quería contar eso Las cosas así Paranormales Pasan Crean o no Pasan Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor ¿Cómo estás? Te habla Ariel Estaba escuchando Lo bueno Si comentaste Si los amigos Recolectores Ven algo A la noche La gente Que trabaja A la noche Sabe que Es siempre Algo hay Yo por ejemplo Acá veo A veces sombras Que cruzan De una vereda A la otra He visto también Por el rabillo Del ojo Ves una sombra O imaginas Que es una persona Cuando miras De golpe No hay nadie Pasa Es muy a menudo Pasa muchas veces Hay un compañero Que me Que me contó Que Estaba pasando Por un cementerio Y ve que cruza Una Una nube Blanca Saliendo del cementerio Para la vereda Enfrente Y No había visto Ningún colectivo Y ningún auto Adelante de él Como para que digan Dejó el humo Y bueno Muchísimas cosas Héctor Voy a ir recopilando De algunas cosas Que me contaron Mis compañeros Y te voy a ir matando El audio O latinamente Para que Para que los tengas Hay algunas Historias Que son fuertes Y bueno A mi me pasó Algo hace poco Que no lo pude filmar Y ahora De ahora en más Estoy con el teléfono Ahí Para ver si Si puedo captar Lo que yo vi Hola Héctor Mi pareja Es enfermera Me contaba Y me contaba siempre Que a las 11 12 de la noche Una paciente Que estaba ahí Internada Le decía A mi pareja Que Que mire los niños Que estaban en la cama Que siempre Le iban a ver a los niños Mirá la niña esa Como camina Le decía siempre Y mi pareja Iba y le daba Los medicamentos Las pastillas Para que tome Y siempre Cuando iba Le decía eso Y mi pareja Ah bueno Que niña Cual Esas que están ahí Le decía Y bueno Esas cosas Me contaban Que veía La La abuela La paciente Bueno No Checto Te habla Daniel De Presidente Derqui Te cuento Que yo cuando era chico En la década De los 90 Nos han tirado En la puerta De mi casa Un cuervo Muerto Nos han puesto También en la puerta De mi casa Estatuitas De San Cayetano Sin la cabeza Estampitas De San Cayetano También rotas Maíz Pelas prendidas Nos han puesto En la puerta De mi casa Y Averiguando Nos enteramos De que todo Ese trabajo Era para Mi vieja Para que no Consiga trabajo Para que le vaya mal En la vida En las cosas Eh Nos han tirado Muchas cosas En esa época Te mando Un abrazo Grande Muy buena La radio Siempre Escuchándolos Todos los días Hola Buenas noches Héctor Eh Si Eh Hablando sobre Los objetos Así Paranormales O que tienen Alguna historia Eh Yo Hoy en día Tengo 52 años Pero mi papá Cuando tenía 12 años Me había regalado Para un día El niño El cuadro Del niño Que llora Y Te daba mucha tristeza Pero me encantaba O te paraba De donde sea Y los ojos Él te miraba Y Lo habíamos colgado Ahí en el comedor Y Era a primera vista Bien notable Estaba Y después Cuando Fue algo Como que era malo Ese cuadro Y Lo empezamos a mirar Y a observar Y podíamos ver Que el niño Tenía Tenía Como un Este Como un chalequito Así de piel Y si vos lo mirabas Así de En De costado Parecía Que era como Un Un pez gigante Un monstruo De mar Como que se lo estaba Devorando Al niño Así que bueno Lo decidimos sacar Eh Porque nos causaba Impresión Héctor Buenas noches Disculpame Que te moleste De nuevo Escuchando el audio Del muchacho Este De la gente Allá de Dorán Sabes que yo vi un corto Hace muchos años Creo que fue hecho Por unos Unos estudiantes Secundarios De ahí De esa zona Me parece que Estaba muy bueno Muy bueno Sobre un Paraje Así que tienen que pasar Eso Si sale Salía un espectro Está muy bien hecho Yo no sé Si vos lo conocés Me gustaría saber el nombre Si alguien Algún oyente Lo vio también Me gustaría saberlo Para poder Volver a verlo Bueno Gracias Mándanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Son historias que llegan También por mail A trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com O podés grabarlas En un audio Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Me llamó Diana Quería contarles algo Que me pasó Hace un tiempo Cuando tenía doce años Estaba con unas compañeras Jugando al famoso Juego de la Llorona Estuvimos jugando Un rato Todo normal En un momento Una de las chicas Hace la siguiente pregunta Llorona ¿Le vas a hacer algo A alguna de nosotras? En ese momento La lapicera giró al sí Me dio miedo No quise jugar más Se dice que no se puede Dejar de jugar Sin que el espíritu Quiera salir Yo salí igual Al rato Tuve un gran calor Que no podía explicar Quedé en blanco No veía Ni escuchaba nada Reaccioné Y vomité Dicen que yo Me levanté de la silla Y llorando Empecé a tirar las cosas Sinceramente No me acuerdo De nada de eso No creía en ese juego Pensé que era todo mentira Pero después de eso Tengo una duda Muy grande Nunca más Me animé A jugar de nuevo Hola chicos Quiero contarles Algo que pasó Pero creo que Les va a quedar mejor Contarlo a ustedes El año pasado Fallecieron cuatro personas Que vivían Una al lado De la otra Prácticamente Entre ellas Mi tío Y también Mi abuelo Primero una mujer Muy flaca Muy coqueta Pero que tenía El vicio de la bebida Antes de morir Decía que veía cosas En su casa Que tenía miedo Antes de morir Tuvo una internación En la que Zafó por muy poquito De la muerte Se la veía rondando Yendo a ser mandados Con las pocas fuerzas Que le quedaban Muy demacrada Su cara Parecía una calavera De color grisáceo Pero ella Luchó Incansablemente Hasta el último Momento Por vivir El segundo De esos cuatro Que fallecieron Fue mi tío Que vivía Al lado De la casa De esta mujer Se enfermó Tuvo tuberculosis Prácticamente Fulminante Antes de morir Él Decía que veía La parca Cuando lo llevaron Al hospital Porque no reaccionaba Mordía las sábanas Del dolor Mi marido Lo levanta Tipo Como si fuera un bebé Porque era puro huesos No pesaba nada No respondía a nadie Tenía la mirada Fija a la nada misma Falleció finalmente Una hora después A mi abuelo No se le dijo nada De la muerte de mi tío Por miedo a que le pase algo Era muy grande Se iba a poner muy triste Pero mes y medio después Mi abuelo falleció Vivía nada más Que a cuatro casas De mi tío Por último Otro muchacho Él vivía pegado A la primera mujer Que falleció También perdió la vida Según dicen Tenía una enfermedad Llamada sida Pero nadie sabía Mi papá Dice que cuando pasa La parca Arrasa con todo Y esta historia Lamentablemente Es real Estamos en vivo Usamos numeral La trasnoche Es paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal Si vos querés salir Al aire en vivo Y contar tu historia En el aire Podés escribir La palabra vivo Y enviarla Al 11 27 84 107 3 Y nosotros te llamamos Para que la cuentes Al aire ¿Querés salir al aire? ¿Querés contar tu relato? Tu experiencia paranormal? Escribí la palabra vivo Y envíala al Whatsapp 11 27 84 107 3 Buenas noches gente Le voy a contar una historia Yo alquilaba En la zona de Morón Mi mujer en ese momento Me decía Que veía una luz Que bajaba por la escalera Y yo le decía No, no puede ser Le digo Para mí que son los autos Que doblan en la esquina Y así una Un par de veces Un día vinieron Un compañero mío Del colegio Y me dicen Che negro Sabés que vi Alguien que pasaba Por la ventana No, no puede ser Si, no Si los dos vimos Alguien que pasaba Por la ventana No, no puede ser Le digo Si, es imposible Fui Le prendí la luz De una habitación Que era Que daba la ventana esa Y era El patio Se veía el patio de abajo Era imposible Que alguien pase Bueno, un día Me estaba bañando Y me tuve que dejar De bañar Porque me sentí Que me estaban observando Me sentí tan perseguido Cerré la ducha Me seguí así nomás Chao Me sentí reperseguido Y un verano Le digo a mi mujer En ese momento Bueno, ustedes Quédense con el bebé Mirando la tele Yo me voy a Me voy a dormir Porque tenía que levantarme Temprano a trabajar Y Cuando entro a la habitación Cierro la puerta Y atrás de la puerta Un destello Como color naranja Como un remolino Se disolvió Así atrás de la puerta Quedé blanco No podía ni parpadear Y Me persiné Y Y chau Al tiempo Buscamos la forma De mudarlos Porque Era imposible Aguantar eso No es que nos hacía Algo a nosotros Sino La presencia De que Estábamos Super Observados Gracias por escuchar Mi historia Un espectáculo El programa Gracias Y reitero Mi nombre es Ariel Y con el tiempo Le preguntamos A la dueña de la casa Donde alquilábamos Que Que pasaban esas cosas Y bueno Ella dijo que Había fallecido El marido arriba En un duple Que había Hecho para el hijo Que se había embargado Y aparentemente La persona esta Falleció De la angustia Que tenía Que no podía Salir del embargo Y bueno Aparentemente El alma no estaba Descansando en paz Y era la presencia De él Si querés salir al aire Te lo dijimos Vivo al 11 27 84 107 3 Se viene el sorteo Del arcade El lunes que viene El próximo lunes 30 de noviembre Y Gabriel de Zona Arcade Multijuegos No solamente donó El arcade Sino que donó 10 rifas 10 rifas Que estamos sorteando Por Twitter Si querés participar Y ganarte Una de las rifas O sea Una de las chances De llevarte el arcade Tenés que escribir Numeral La trasnoche Es paranormal Espacio Tu mail Tenés que escribir Tu correo electrónico Espacio Quiero rifa Te lo digo de nuevo Para participar por Twitter Podés tuitear Todas las veces que quieras Cuantos más tuitees Más chances tenés Numeral La trasnoche Es paranormal Deja un espacio Pone tu mail Tu correo electrónico Deja otro espacio Y pone Quiero rifa Lo único que falta Que juguemos por vos A los jueguitos No sé Ya más no podemos hacer Más no podemos hacer Más no puede hacer Gaby Que además Esa máquina impresionante Además dona 10 rifas Un genio Un fenómeno Un fenómeno Gaby Gracias Gracias Queda chico Mira De sonarca De multijuegos Una historia más Soy Néstor de la Ferrere Había un vecino Que tenía una hija especial Pasó la mayoría de edad Pero seguía teniendo La altura de un niño Estaba siempre sentada Y se iban Y la dejaban solita Este vecino No aceptaba a su hija La despreció Al final La chica falleció Y tenía un féretro pequeño Al tiempo Mi vecino Tuvo un accidente Y le comenzaron A amputar Las extremidades Cuando al tiempo Él fallece También lo terminaron Velando en un cajón pequeño Todos en el barrio Creemos que fue Una especie de maldición Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Pasó a mí La más Rara De las dos que me pasaron Fue que cuando Murió mi abuela Mi viejo Me dijo Andate a vivir A la casa de tu abuela Para que no quede sola Abandonada Que se yo Bueno Me vine yo En ese tiempo Mi hijo era chiquitito Me vine a vivir acá Con mi ex mujer La madre nene Y Bueno que se yo Nos pusimos a ordenar Limpiar Le mandan a negra Bando unos mates Que se yo Y pongo la pava Y Miro por la ventana Para el patio Cuando pongo la pava La cocina Estaba Adelante de la ventana Y miro para afuera Cuando pongo la pava Y estaba mi abuela Regando las plantas Y seguí mirando Y le digo Negra La estoy viendo Mi abuela Afuera Regando las plantas Ella se dio vuelta Y también la vio Y mi abuela Se dio vuelta Y me miró Eso fue lo más raro Y Al lado de la cocina Estaba la ventana Y estaba la puerta Y salí rapidísimo Corriendo afuera Y no estaba más O sea no había nadie Era Y no había salida del patio O sea Era otra persona Y yo la conozco A mi abuela O sea Fue una cosa Bastante rara Y esa noche No dormí Olvídate Hoy No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora El cielo es la radio Siempre hablamos En la trasnoche paranormal De que hay lugares Que De alguna u otra manera Quedan marcados Por la tragedia ¿No? Y lugares donde Sin saber cómo Un día Se despiertan Esas fuerzas Que no podemos imaginar Ni tampoco podemos explicar Bueno Uno de esos lugares Del que vamos a hablar hoy Se encuentra En las cercanías De Sevilla Precisamente En un barrio En el barrio De Monte Quinto Ahí Una pareja De jóvenes Iba a vivir Un fenómeno Tan inquietante Como inexplicable Y es la historia Que vamos a contarte Esta noche Mi novio y yo Comienza a relatar La historia A esta joven Fuimos a Este lugar Del que no podemos dar Demasiada información A este lugar Se accede Por una Pequeña carretera Una pequeña ruta Donde se ve perfectamente Si vienen o no Autos ¿No? Es un lugar Que tiene Un descampado Bastante grande No tiene casas No tiene autos Sin embargo Desde que llegué A ese lugar Sentí una gran Incomodidad Como si alguien Nos estuviera mirando Como si alguien Nos estuviera observando Vigilando Pero yo Les puedo asegurar Que ahí No había absolutamente Nadie Por lo menos Físicamente presente Porque miré Varias veces Sin decirle nada A mi novio Porque pensaba Que sería una cosa Mía Y con la luz Del auto Se podía ver Perfectamente cualquier cosa Claro A pesar de esta extraña Sensación de estar Acompañados La pareja Se quedó En este lugar Porque habían llegado Allí Para quedarse Sigue relatando La mujer Y dice Estuvimos ahí Tres cuartos de hora Aproximadamente Y en los primeros Veinte minutos Ya empezaron A pasar cosas Que nunca antes Habían pasado Estábamos por ejemplo En la parte trasera Y mi novio y yo Vimos una sombra Pasar por detrás Del coche Justo donde Estábamos nosotros Pero un poco Más hacia la izquierda Tapó las luces Que se veían A lo lejos Era algo grande Como si una persona Acabara de pasar Justo por detrás Del coche Fue algo muy extraño Claro Mi novio salió Para ver si había Alguien Pero ahí Como ya dije antes No había absolutamente Nada No había absolutamente Nadie Lo cierto es que La sensación de incomodidad Se hizo cada vez Más grande Y de repente Como si faltara algo La temperatura Empezó a descender De una manera Brutal Yo me empecé a asustar De verdad Estaba asustadísima Solamente quería irme Pero claro Mi novio No le dio Más importancia Y nos quedamos Un rato más Habíamos llegado Hasta ese lugar Al cabo de 10 minutos Él Vuelve a ver exactamente La misma sombra Pasar por el otro lado Esta vez hacia la derecha Justo donde antes Como si fuera una persona Pasó Tapó las luces Mi novio volvió a salir de nuevo Pero claro No vio nada Con las pulsaciones Muy aceleradas Y los nervios A flor de piel La mujer Sigue comentando Yo no podía Ni hablar En ese momento Así que claro Yo estaba tan asustada Que decidimos irnos Porque además Yo sentí que Alguien o algo Nos estaba avisando Que no fuéramos De ahí Así que Enganchamos La ruta Y nos fuimos Cuando llegamos A un lugar con luz En el que Ya no me sentía Ni observada Ni incómoda Ni había presencias Le conté a mi novio Que me sentí rara Desde el principio Que llegamos Y que no quería Volver ahí nunca Pero nunca más No volvimos Además Cuando llegamos a casa Nos quedamos un rato Hablando en el auto Y el auto Empezó a hacer ruidos Extraños Ruidos que no había Hecho antes Pensábamos que eran Los amortiguadores Pero sonaban incluso Sin que nosotros Nos moviéramos Y la luz de la radio Parpadeaba Todo el tiempo Al día siguiente El auto estaba perfecto No sonaba el ruido No parpadeaba La luz De la radio Absolutamente nada Había vuelto Toda la normalidad Lo cierto Es que esta pareja Sufrió estos Eventos paranormales Porque estaban en una zona Donde ocurrió un hecho Demasiado traumático Y parece Como siempre te contamos Aquí en la trasnoche paranormal Que esas energías De ese hecho traumático Quedaron en el lugar Y se manifiestan Como hechos paranormales En esta zona Se encuentran enmarcadas Las provincias Y las proximidades Del canal del bajo Guadalquivir Y lo que sucedió En ese lugar Es que murieron Muchas personas Ahogadas Y en el año 2008 Un grupo de amigos Se acercó Hasta el lugar Donde habían muerto Estas personas ahogadas Y decidieron Hacer una sesión De Ouija ¿Por qué? Bueno Querían pasar el rato Querían asustar A sus amigos Pero esa sesión Tuvo Consecuencias Muy extrañas Porque durante la sesión Uno de los participantes Convulsionó Y comenzó a hablar De forma muy extraña Con una voz distinta Con una mirada perdida Y diciendo A todos sus compañeros De juego Que los iba a matar Uno por uno No se sabe Si esta persona Pudo De alguna manera Haber sido Su cuerpo Tomado por algún espíritu Si funcionó De medium Si funcionó De canal Para la expresión De algún espíritu O si fue No me sale la palabra Endemoniado Si fue Este ¿Cómo se llama Lo que le dicen Cuando exorcizan a alguien? Poseído Poseído Ahí está No se sabe Si fue poseído Pero lo cierto Es que después De ese suceso Parece haberse Activado algo Y ahora Esta activación Que quedó ahí Da origen Y da lugar A situaciones Tan extremas Como la que vivió Esta pareja Que fue a pasar Un rato Y que dentro De su auto Comenzó a experimentar Estos eventos Paranormales Esto es uno De los tantos lugares Que existen En el mundo Particularmente En España Lo trajimos hoy A colación Pero quizás Vos Conocés Algún lugar Al que hayas ido En algún momento Puede ser De acá de Argentina Puede ser De otro lugar Desde cualquier lugar Del mundo Donde nos estés Escuchando Tenés algún Algún spot Vamos a decirle Algún lugar Particular Que vos sepas Que vos hayas Ido Y hayas presenciado Fenómenos paranormales O que otras personas Te hayan contado Mira yo la verdad Que a este lugar No voy más Porque me pasó Tal y tal cosa Contanos Hagamos un mapa De lugares Con Actividad paranormal Lugares comunes Puede ser Una casa de tu barrio Puede ser Una escuela En tu barrio Puede ser Algún lugar Que te hayan comentado Contanos Al 11 27 84 107 3 Y si no Ya sabés Te sumás en Twitter Con el hashtag Que usamos hoy La trasnoche Es paranormal La noche paranormal Una noche donde todos Tenemos una historia Sobrenatural para contar Esto es Rosy Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María Dolores De San Cristóbal Mira Te digo algo Que me llamó la atención Que hace rato Que nos llamo Eh Yo no sé Si el muchacho este Tendrá razón o no El de las bandas De heavy metal Porque no puedo Asegurarlo Pero yo hace 30 años Que escucho Black Sabbath Y Parper Y toda esa música El heavy metal Desde los doce Así que imagínate Y si no Es como para creernos Que Kiss pisaba pollitos Y los Rolling Stones Se hacían cada tanto Una transfusión De sangre completa No sé Viste Yo no No quiero ir En contra de nadie Pero bueno Toda la vida Escuché heavy metal Buenas noches Señora H Mira Yo soy uno De los seguidores De ustedes Facherita y Facherita Así que No me lo pierdo Ni una noche A pesar de que Tengo que Levantar temprano No me la pierdo Soy persona esencial Pero bueno Eh Toda la cuarentena Lo seguí montones Pero montones Me encanta Lo que hace Me encantan Las informaciones Que dan Interés general Así que Yo de día Por ahí No veo nada De televisión Y a la noche Ahora me entero Todo En realidad Ya son A veces Noticias viejas Pero no importa Me entero De todo Y me informo Bueno Mi nombre Es Estela Y Me gustaría Incribirme Pero me pasó El tiempo No tengo tiempo Me gustaría Incribirme En enero Locución Bueno Te vamos a pasar Después el dato Para que te puedas Inscribir 11 27 84 107 3 Es el Whatsapp Si quieren Suscribirse A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Buenas noches Para todos Quería contarles Que hace unos años Cuatro más o menos Comenzaron a aparecer Moscas en mi casa Algo que quizá Era normal Pero lo que no tenía De normal Era que las moscas No volaban Se quedaban en el lugar Y hasta las podías Matar con las manos Un sábado Recuerdo que llegué A casa Y mis padres Estaban en mi habitación Con varios pomos De raid Les pregunté Que pasaba Y cuando miré Hacia donde ellos estaban Pude ver como las moscas Brotaban de la pared Cientos de moscas Saliendo de la nada misma Nunca entendimos Qué pasó El ex de una amiga Me dijo que puede ser Un trabajo Me habló de un tal Emugo O algo así En este momento No lo recuerdo bien Nosotros rociamos Toda la habitación Con agua bendita Y por suerte No sucedió más ¿Querés contar Tu historia en vivo? Escribí la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Son historias reales Como esta de Camila Que dice Buenas noches para todos Yo también soñé Con un familiar Que después de morir Se presentó Para decirme Que estaba bien Mi hermano Lucas Falleció a los seis años En un accidente En ese momento Yo tenía siete años Jugaba al family Mientras mi papá Dormía la siesta Lucas quería jugar conmigo Pero le dije Que primero acompañe A nuestra abuela A comprar Que vaya con su bicicleta Que cuando vuelva Jugaríamos los dos Porque él jugaba muy mal Pero nunca volvió A los días de su muerte Lo soñé Estaba acostado En un pedestal Una cama de piedra Con velas Y flores alrededor En ese lugar Estaba justo El sitio Donde jugábamos Al family No recuerdo Si lo abracé Pero sí sé Que lloré muchísimo Al verlo Sabía que estaba muerto Y se estaba despidiendo Me dijo Que él estaba bien Que no sufría Ni le dolía nada Me dijo Que me quedara tranquila Que no llorara Que me amaba Después de eso No me acuerdo Nada más Ese sueño queda Y va a quedar Va a quedar grabado En mí para siempre Un abrazo Gracias Estamos en vivo Y en Twitter Usamos numeral La trasnoche Es paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal En un rato Historia central Estreno Ya cumplimos Con un adelanto Pero a pedido Del público Esta es la historia Que se viene En minutos Nada más Esta es La historia real De La sangre tira En primera persona Mi nombre es Oscar Santos Y vivo en el conurbano Bonaerense Obviamente mi nombre Es de fantasía Solamente diré Que soy médico Y que algunos Me hicieron fama De mujeriego Por mi especialidad Soy ginecólogo Hay muchos mitos Con mi trabajo Pero esto que voy a narrar Juro que no lo es Es la verdad No me busquen Ni intenten rastrearme Para cuando esta historia Salga al aire Habré muerto De un disparo En la boca Con el revólver Que estoy limpiando Entre los lapsos De escritura De esta carta Hace un tiempo Recibí a una paciente De acento extranjero Pensé que era rusa Pero al preguntarle Me contestó que no Que era rumana Había venido con su familia Hacía varios años Y aún No podía hablar Nuestro castellano Como nosotros Su nombre era María Popescu Debo decir que esta vez Cumplí con el mito De los ginecólogos Ella era bellísima Y días después De la consulta La invité a salir Le comenté esto A un colega amigo Y me dijo Que conocía a los Popescu Porque vivían En la misma cuadra Que él Me comentó Que eran gente rara Que supuestamente Visitaban el cementerio De la ciudad Por la noche El noviajo No tardó en llegar Y en menos de un año Decidimos casarnos Me dijo Que por tradición Debíamos darle Nuestras intenciones A su familia Estábamos en plena Década de 2010 Me pareció Extremadamente raro Pero aprendí En la vida Que no hay que juzgar A las personas Sobre todo Cuando su origen Está en remoto La verdad No sabía nada De Rumania Fuimos con quien Tenía la última decisión Me presenté Ya que ellos No me conocían Les comenté Mi profesión Les expuse Que estábamos Profundamente enamorados Que su hija Tendría junto a mí Una vida feliz Y que jamás Le faltaría nada A aquella mujer La menor De todos los hijos Que habían tenido Junto a su esposa Y que ellos Tanto amaban Y finalmente Les dije Que habíamos decidido Casarnos Tanto por civil Como por iglesia El padre Que nunca se levantó De su falso trono Un sillón De un cuerpo Tapizado En cuero marrón Me miró Con una creciente Cara de culo Durante todo Mi monólogo Cuando terminé Hubo un silencio Atroz En toda la casa Sus hijos Dos e hijas Su esposa Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno Que ahora sale En un rato Nada más Quédense con nosotros ¿Qué les pareció Hasta acá? Numeral La trasnoche Es paranormal Estamos en vivo Se viene el sorteo De la rifa bebanera Y ya podés comprar El libro De la trasnoche Paranormal Te lo llevan a tu casa www.libroparanormal.com.ar Si lo querés Dedicado Pedímelo así www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar En esa web Podés comprar Tu libro Tu ejemplar De la trasnoche Paranormal El libro Que ya está A la venta Y que puede ser Un gran regalo Para la noche buena Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto com Punto ar Vamos a ir en vivo Vamos a ir en vivo a Quito A Ecuador Allí está ella En esta super noche De lunes En twitter Arroba Josefa Roballo En instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada lunes y miércoles Trae Historias Paranormales Internacionales María 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 Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? Bien, bien Muy bien Gracias Bueno Primero te pregunto ¿Cómo están las redes sociales? Si pudiste subir algún contenido No he subido todavía Pero ya les estoy listando Un buen video De tantos que hay en las redes Y agradecerles por toda la repercusión Que tienen los videos que subo La verdad que tienen Muy buena cantidad de vistas Y buenos mensajes Gente que me cuenta también sus historias Así que gracias por el apoyo Bueno Les mandamos un beso Un beso a todos Y hoy entonces todavía no subiste Atenta en un ratito Pero si lo que tenés Es una historia para relatarnos en vivo Si, tengo una historia 100% real Contada en primera persona De hecho Tomé un audio De la persona que lo vivió Pero realmente Les pido disculpas Porque hay mucho ruido alrededor Porque era en un lugar público Y no se escucha bien Entonces más bien Les voy a transmitir Lo que la persona me decía Porque no se va a escuchar bien Bien, bien ¿Y cómo titularías la historia? Eh, la historia es que Eh, bueno Se trata acerca de un duende Pero que estos duendes También pueden ser agresivos Entonces yo le puse de nombre El duende agresivo Bien Suban el volumen Es María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Muy bien Para que se ubiquen un poco Esto pasó al sur del país En una provincia Que se llama Loja Que es al sur Al sur En la frontera con Perú Y de ahí Es mi amigo José En realidad Él es un compañero También es muy jovencito Recién cumplió Diecinueve años Y él es del campo Toda la vida Ha vivido en el campo Es más De hecho hace Recién un año Que vive acá en la ciudad Y él me contaba Esta historia Que allá donde él vive Que es un pueblo pequeño Es normal que existan los duendes Que siempre han sabido Que existen los duendes Y que un tiempo Con sus primos Hace no mucho Se fueron a acampar Y que al llegar A un lugar de acampado El duende salió Y extrañamente Él y sus primos Lo pudieron ver claramente Y lo describió De la siguiente manera Que era justo la parte Que quería grabar Para ustedes Pero bueno Lo describió Como un ser pequeño Como siempre habíamos hablado De cara vieja Y muy muy feo Con un sombrero verde Puntiagudo Pero lo que más Le llamó la atención Es que Este duende Tenía las botas negras Muy limpias Dice que lo que más Brillaba eran sus botas Era como lo que más Él cuidaba Y este duende Salió muy agresivo A pedirles Que se vayan del lugar Y fue tal así Que ellos empezaron A correr Y él les perseguía Y se lanzó A la pierna De uno de los muchachos Y de hecho Lo mordió Tenía una mordida Que Para que tengan una idea Se asimilaba Se asemejaba Perdón A la mordida De un niño De tres años Más o menos Sangraba Incluso por la fuerza Con la que le mordió Pudieron escaparse Y como acá Yo no sé Si eso pasa ya Pero acá se dice Que los duendes Siguen a mujeres rubias De pelo largo Y ojos grandes Para poder salir de ahí Ya que él cuenta Que mientras caminaban Y trataban de huir Ramas caían de los árboles Y les impedían el paso Tuvieron que Como sacrificio En ese momento Con una navaja Cortarle el pelo A su prima Ya que Es una chica Que tenía el pelo rubio Muy largo Y se lo tuvieron que cortar Desde el cuello Y lanzarle Este pelo Al duende Cuentan que en ese momento En que Le lanzaron la cantidad De pelo rubio Él lo tomó Entre sus manos Y realmente Paró de atacarlos Y los dejó ir Yo nunca había escuchado Esta versión De que el duende Sea tan agresivo Pero es contado Por él En primera persona De hecho Su primo Tiene la cicatriz De la mordedura En la pierna Y la prima Tuvo que Sacrificar su pelo Para poder salir De ahí con vida Dios mío Bueno Tremenda historia Que me hiciste acordar A algo que contó Gabriel Almada Reguera El amigo paraguayo Hace unos días Que también contaba Sobre el pombero Que es una especie De duende Que había sido Muy agresivo Con una persona A la que habría secuestrado Muy parecido A lo que estabas contando Majo Sí Es que yo había escuchado De hecho Yo les conté una vez Lo que me pasó a mí Cuando fuimos a acampar Con el duende Pero nunca Lo llegamos a ver Así en vivo Ni tampoco nos atacó O sea Si nos lanzó No sé si recuerdas Héctor Que yo conté Que nos había lanzado Unas piedras Pero no al punto De atacar físicamente Pero él O sea El primo de José Tiene una cicatriz Y no me imaginaba Que un duende Podía atacarte físicamente Y menos morderte Claro Claro Bueno Tremenda historia Pueden escribirle Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo En Twitter Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Todo con el hashtag Numeral La trasnoche Es paranormal Majo Que la pases bien El resto de la noche Y nos escuchamos El miércoles Majo Ahí te escucho Ahí te escucho Ahí estamos Te estaba saludando Y nos vemos el miércoles Sí Nos vemos el miércoles Un abrazo a todos Que tengan linda noche Un abrazo Chau chau María José Roballo En vivo con nosotros En la trasnoche Paranormal Y llegó el momento De escribir en Twitter Así llegué A la última hora De numeral La trasnoche Es paranormal Así llegué A la última hora De numeral La trasnoche Es paranormal Si quieren inscribirse En los nuevos cursos De locución Ya para Fin de enero Mandame un whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 No te quedes sin lugar Porque las vacantes vuelan 11 27 84 107 3 Y si quieren suscribirse A Bebana Radio Aprovechando el link De los 5 meses www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O si no Envías un whatsapp O si no envías un whatsapp Héctor Quiero el link De los 5 meses Con descuento Hasta marzo Del año que viene Todo incluido Te queda 100 mangos Por mes 11 27 84 407 3 Mándame el whatsapp Ahora Quédense con nosotros Bebana 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 Radio .com Porque ahora Tu celu Es la radio Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal Él estuvo ahí Él que es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Él que es Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y más Él estuvo En Egipto Pero él Estuvo Y ha ingresado A la tumba De Tutankamón Claro Hay enigmas Y misterios Que rodean A este Sitio Y también Que hablan De una maldición Bueno Ocurrieron cosas En la vida De aquellos que entraron Que la verdad Da A pensar Si efectivamente Liberaron Alguna energía O algún O quizá El hecho De haber Estado ahí Tuvo que ver Con romper Algo prohibido Con Con cruzar Un límite Bueno Veremos Lo charlaremos Con él Que además De estudiarlo Tuvo la posibilidad De estar físicamente En ese sitio Estamos hablando De esto que ocurrió El 22 de noviembre 1922 Cuando por primera vez Ingresan a la tumba De Tutankamón Y todo lo que vino Después Con el maestro Antonio De las heras En vivo Antonio Estás ahí Acá estoy Acá estoy Escuchando Atentamente Si Vos Fíjate Bueno Yo conozco Todo Egipto Recorrido Todo Egipto Incluyendo La península De Sinaí Que es una experiencia Interesante Esa es sólo Para los que nos gusta Ser Indiana Jones Sí Porque Les voy a contar La verdad Probablemente Si nos está escuchando Alguien de la embajada De Egipto De la Argentina Se moleste un poco Pero el señor embajador Sabe que lo que Voy a decir ahora Es verdad El centro De la península De Sinaí Sigue en manos De Llamémosle terroristas Gente que Puede hacer secuestros Y después Pedir Rescate De manera tal Que Si vos querés Recorrer El perímetro De la península De Sinaí Se puede hacer Hay que organizarlo Hay que pedir Ciertos permisos Y Como si fueras Indiana Jones En la combi Donde vas vos Y la gente Que te acompaña Y algunos otros Los que les interese Adelante y atrás Vas custodiado No es No exagero nada Vas custodiado Por la policía egipcia Que incluso lleva Una ametralladora antiaérea Adelante y atrás De los De los vehículos Cosa que Si hay un intento De ataque Aéreo De esa De esos grupos Se los disuade Se los disuade He delicado Vieron Pero te sentís Indiana Jones Sos Indiana Jones Llegas a lugares Maravillosos Podés estar Podés estar Y hasta Y hasta Recorrer El monte Sinaí Donde El antiguo Testamento Dice Que Jehová Le dio A Moisés Las tablas De la ley Bueno Son lugares Maravillosos Pero Hay que aceptar Que adquieren Esas condiciones Bueno Lo que es El Egipto Continental Es más simple Algunos dicen Es peligroso No Y podés ir Hasta el valle De los reyes En el valle De los reyes Están Los faraones Guerreros Los que Introdujeron La esclavitud En Egipto Que son Los Ramsés Los Ramsés Los faraones Ramsés Son posteriores A la creación De las pirámides De Jeopsis Jefren y Miserino De manera Que cuando te dicen Las pirámides Las construyeron Los esclavos Bueno El que dice eso No conoce La historia egipcia En la época De la creación O generación De las pirámides No había Esclavitud En Egipto Y vas Hasta El lugar Más maravilloso Para los turistas Para mí Maravilloso De otros lugares Como la isla De Filay Pero Para los turistas ¿Qué turista No va a ir Al valle De los reyes? Y entonces Entra En la tumba Como dije Los mausoleos Los faraones Guerreros Los Ramsés Y por allí Va caminando Es ineludible Que al caminar La encuentre Una puertita Chiquita Pequeñita Una puertita Como suele ser La puerta A un depósito Con una escalerita Para abajo De piedra Y por allí La persona Como ve Que dice Tumba de Tutankamón Intenta entrar Y el guardia Lo para Y le dice Sacó el boleto Les estoy contando La parte concreta De la historia Sacó el boleto No Saqué Para estar acá En el valle De los reyes Ah no Fíjense lo que Les voy a comentar Ahora Si ustedes Quieren ir Al Ustedes entran Al valle De los reyes Hay que sacar Un bono Por supuesto Se paga La moneda Egipcia Se llama Libra Egipcia Que quedó De la época De De los ingleses En En Egipto Bueno Se paga Un boleto Para entrar Al valle De los reyes Que es inmenso Se podían estar Días ahí Y ustedes Pueden ir A la tumba De un faraón De otro Pero para entrar A la tumba De ese faraón De esa tumbita Chiquitita Casi Invisible Ah no Vuelva Y saque Otro Otro boleto Las tumbas De Tutankamón Es tan famosa Tan terriblemente famosa Que los egipcios Se dieron cuenta Que era conveniente Cobrar un boleto Sí 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 Y entonces Vos me dirás Héctor Pero Claro Bajás ahí Esos escalones De piedra Y te debes encontrar Con algo Que Pero que Que la tumba De los faraones De los rancés O lo demás Es una pavada No No Tanto es así Que los egiptólogos Están convencidos Que la tumba De Tutankamón En realidad Era un depósito Un depósito Que tiene Tres, cuatro Espacios Disponibles Muy chiquitito Pero que como Tutankamón El faraón Niño Dicen los investigadores Porque Asumió como faraón Muy joven Y murió muy joven Pero murió De manera tan repentina Aparentemente En un accidente De casa Aparentemente Estaba Estaba dedicado A la casa De un león La historia Más o menos Oficial Dice que le cambiaron El león Por uno verdadero Y lo destruyó No sabremos nunca Pero ese Es el rumrum Que ocurre Que avanza Este De manera tal Que hubo que improvisar Una tumba En el Valle de los Reyes No estaba preparado Se suponía Que era un faraón Tutankamón Que iba a vivir Muchos años más Y parece ser Que encontraron Un depósito Y lo convirtieron En la tumba De Tutankamón Que fue Como les decía antes Descubierta Por Howard Carter Un 4 de noviembre De 1922 Pero el financista De esa operación El que El que pagaba Para Escuchen Se necesitaban Más de 100 obreros Para trabajar Esto estoy Hablándoles De un lugar Que es Pleno Desierto El Sahara Se puede Trabajar Desde que sale El sol Más o menos Hasta las 11 de la mañana Después olvídenlo Así que era muy difícil Cuando Howard Carter Le escribe A Lord Carnarvon Mire Hemos encontrado La tumba De un faraón No hay duda Y Espero sus instrucciones Lord Carnarvon Le dice Ni se les ocurra Intentar Entrar A la tumba Del faraón Lo voy a hacer yo Y Viaja Hasta el valle De los reyes Hecho que ocurre El 22 De noviembre Famosa historia Le dan un cuchillito Corta Los sellos Que en realidad No era el sello Original Era un sello Cambiado Y tampoco Es que ingresa A toda la tumba Ingresa Primero mira Esta es una historia Importantísima Porque Corta Abre un poco Los obreros Golpean Con su pico Con sus palas Y ahí Por primera vez Él puede ver El interior De la tumba Y entonces Hay esta historia Textual Esto es real Carter Howard Carter El egiptólogo Que encontró La tumba Le pregunta A Carnabon ¿Qué es lo que Está viendo? Y Carnabon Lo único Que contesta Es Maravillas Estoy viendo Maravillas E ingresan A esa Primera sala Nada más Que hasta ahí Bueno Perfecto Esto Empieza a tener Una repercusión Internacional Se publica En los diarios Europeos Y norteamericanos Y Lord Carnabon Que era un señor De muchísimo dinero Vuelve A su Hotel En el Cairo El Hotel Savoy De esa época Del Cairo Hotel Cinco estrellas Por aquella época Bueno Algo pasa Lo pica Un mosquito Un mosquito Ustedes Ustedes Me dirán Que me dejen Probar Con un detalle Niño No Lo pica El mosquito En un pómulo De su rostro Y él A la mañana Siguiente Como se hacía En esa época Se afeita Con Con la navaja Como se hacía En esa época Se le infecta Se le infecta De manera tal Misteriosamente Porque imagínense Que que te pica Un mosquito En Egipto En 1922 Era lo más habitual Y nadie Se enfermaba Ni se moría Ni eso Bueno Sin embargo Le surge una septicemia Llega a tener 40 grados De temperatura Hay que llamar A sus hijos Está su médico Ahí con él Se recupera Un poquito Durante un par De días Pasa Cinco meses Terribles Y en marzo De 1923 De manera inexplicable Porque es inexplicable Que por esa picadura El mosquito Porque se afeitó Murió Y eso Héctor Querido amigo Que genera El comienzo De la Tradición De la maldición De los faraones Claro Que empieza ahí Pero que Digamos Se sostuvo En el tiempo Yo te voy a proponer algo Porque es un tema Muy apasionante Para que tenga Una segunda parte El próximo jueves Si a vos te parece Sí Ponerle un punto Suspensivo acá Hay mucha gente Buscando fotos Y está bueno También que busquen Fotografías Para compartir Con el hashtag Numeral La trasnoche Es paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal Y el próximo jueves Continuamos ¿Qué te parece? Me parece perfecto Fijate Te digo Para sintetizar 5 de abril De 1923 1 y 50 de la noche 130 días exactos 130 Para los que están En numerología 130 días exactos Después de la apertura De la tumba Por Lord Carnarvon Ahí murió ¿Y saben qué? Había varias personas Al lado Familiares Su propio médico ¿Saben cuáles fueron Las últimas palabras De Lord Carnarvon? No He escuchado su llamada Y le sigo Y le sigo He escuchado su llamada Y le sigo Así que fijate Si tenemos Bastantes cosas Que hablar acá Sí señor En Facebook En Facebook Antonio ¿Vos estuviste ahí? Te mandamos un abrazo Grande Luminoso abrazo Para todos y cada uno Chau chau Antonio Las Heras En vivo En la trasnoche Paranormal Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rosy Y May Martorell Bebana Radio Punto Com Bebana Porque ahora Es el momento Es la radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral La trasnoche Es Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno En Twitter Todo el mundo Numeral La trasnoche Es Paranormal Si quieres comprar Tu rifa Bebanera Para el próximo Lunes Que se sortea El Arcade Mándanos un Whatsapp Quiero la rifa Del Arcade 11 27 84 107 3 Quiero la rifa Bebanera 11 27 27 27 84 107 3 Si querés El libro De trasnoche Paranormal Entrás ahora A www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Comprás Tu ejemplar Y te lo llevan A la puerta De tu casa www.libroparanormal.com.ar Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real de La sangre tira En primera persona Mi nombre es Oscar Santos Y vivo en el conurbano bonaerense Obviamente mi nombre es de fantasía Solamente diré que soy médico Y que algunos Me hicieron fama de mujeriego Por mi especialidad Soy ginecólogo Hay muchos mitos con mi trabajo Pero esto que voy a narrar Juro que no lo es Es la verdad No me busquen Ni intenten rastrearme Para cuando esta historia Salga al aire Habré muerto De un disparo en la boca Con el revólver Que estoy limpiando Entre los lapsos de escritura De esta carta Hace un tiempo Recibí a una paciente De acento extranjero Pensé que era rusa Pero al preguntarle Me contestó que no Que era rumana Había venido con su familia Hacía varios años Y aún No podía hablar Nuestro castellano Como nosotros Su nombre era María Popescu Debo decir que esta vez Cumplí con el mito De los ginecólogos Ella era bellísima Y días después de la consulta La invité a salir Le comenté esto A un colega amigo Y me dijo que conocía A los Popescu Porque vivían En la misma cuadra que él Me comentó Que eran gente rara Que supuestamente Visitaban el cementerio De la ciudad Por la noche El noviajo No tardó en llegar Y en menos de un año Decidimos casarnos Me dijo Que por tradición Debíamos darle Nuestras intenciones A su familia Estábamos en plena Década de 2010 Me pareció Extremadamente raro Pero aprendí En la vida Que no hay que juzgar A las personas Sobre todo cuando Su origen Es tan remoto La verdad No sabía nada De Rumania Fuimos con quien Tenía la última decisión Me presenté Ya que ellos No me conocían Les comenté Mi profesión Les expuse Que estábamos Profundamente enamorados Que su hija Tendría junto a mí Una vida feliz Y que jamás Le faltaría nada A aquella mujer La menor De todos los hijos Que habían tenido Junto a su esposa Y que ellos Tanto amaban Y finalmente Les dije Que habíamos decidido Casarnos Tanto por civil Como por iglesia El padre Que nunca se levantó De su falso trono Un sillón De un cuerpo Tapizado en cuero Marrón Me miró Con una creciente Cara de culo Durante todo Mi monólogo Cuando terminé Hubo un silencio Atroz En toda la casa Sus hijos E hijas Su esposa Sus cuñadas Y cuñados Todos estaban En un nervioso silencio Mirando al patriarca De la familia Usted no va a casarse Con mi hija Ni aunque yo Este muerto Y créame que Para que eso ocurra Puede pasar mucho Mucho tiempo Su respuesta No solo me sorprendió Por lo retrógrada En pleno siglo XXI Sino que me dejó Estupefacto Tartamudeando Le dije que por favor No fuese tan tajante Que nos amábamos Y podíamos llegar A un acuerdo Que ya éramos adultos Y tal vez me había expresado mal Al explicarle mis intenciones Con una mezcla De desconfianza Y asco El patriarca De los Popescu Miró a su hijo mayor Y le hizo una seña Con el dedo índice Lo señaló Y luego apuntó A la puerta Dos de los hijos varones Me sujetaron De los hombros Suavemente Y el otro Me dirigió Para que me fuera Mi trabajo Se vio perjudicado Porque no podía Concentrarme Pensaba todo el día En María Y en cómo poder Desatar ese nudo En el que me había metido Iba a mi trabajo En Capital Con el auto Bien temprano Y volvía cada vez más tarde Porque me rompía Los sesos En encontrar la solución Mi trabajo Es encontrar soluciones Pero esto no era Una receta O una orden Para mayores análisis Era un juego Con algo más peligroso Como la bestia salvaje Que es el amor En cuyas fauces Había caído Y me abrazaba Con mil brazos A mis dos dogos Pobres Por suerte Los dejaba en el patio Con comida y agua Por si ocurría Alguna emergencia Pero no hubo ninguna previsión Para lo que ocurrió Dos semanas después Al encuentro Con el patriarca De los Popescu Mis dos perros Sin signos de lucha Estaban tirados En el césped Con dos marcas En el cuello Y totalmente Vacíos de sangre Resecos Sin vida Puede sonar cruel Pero me dolió más Que aquel rechazo De los Popescu Dicen que la persona Más peligrosa Es aquella que está desesperada Así estaba yo Totalmente desesperado Con el auto Fui a una cuadra De la casa De los Popescu Y esperé A que María saliese Cuando salió Esperé a que hiciera Una cuadra al menos Entonces La abordé desde el auto Y le dije Que si quería ir conmigo A la cabaña Que tengo en Campana Para pasar un fin de semana No sé qué excusa Les metió Pero aquel fin de semana Fue de los mejores De mi vida Ella fue como un sucubo Nunca tuve Semejante maratón sexual Como con ella El domingo por la tarde Volvimos Y la dejé cerca de la casa Para que su familia No sospechara nada La vi entrar Y me fui a mi casa Con el auto Fue lo último Que supe de ella No atendió Nunca el teléfono Ni recibía Mis mensajes No la volví A ver salir de su casa Temí por su vida Quizás Su padre Había sabido algo Y hubo una tragedia Pero fui un cobarde Al otro día En el buzón De mi consultorio Ginecológico Había un papel manuscrito Mi hija estuvo Con usted El fin de semana Mi negativa Al casamiento Incluía el poder verla Si vuelve A encontrarse con ella Sepa usted Que pueden haber Graves consecuencias Alexandru Popescu Mi cobardía Pudo más Decidí que me había Metido en aguas escabrosas Y debía cortar Toda relación Con aquella familia rara Más rara De lo que mi colega Amigo me había dicho Y aquel patriarca Alexandru Popescu Yo amaba a María Pero siempre amé Más estar vivo No conocía hasta Donde podían llegar ellos Pero tampoco Estaba interesado En saberlo Pasé unos meses De duelo Había perdido Por presiones familiares A la mujer Con la que me quería Cazar A mis dos perros Muertos por algún Animal desconocido Y para colmo Se sumaba el miedo A que me ocurriese Algún tipo de agresión Por parte de esta gente La historia Podría haber terminado aquí Pero no Porque aún hay más A los nueve meses De aquel fin de semana En Campana Junto a María Mi novia rumana Suena el timbre De mi casa En una noche de lluvia En la que parecía Que se venía El mundo abajo Al salir En la puerta Vi un canasto de mimbre Con algo dentro Cubierto por unas mantas Fui a buscar una escoba Y con la punta del palo Levanté aquellas mantas Para ver que había dentro Un papel Y un bebé De lo más extraño Lloraba allí Su cabeza era Totalmente calva Los ojos Extremadamente grandes Y rodeados De unas inusuales ojeras El cráneo Con las venas Marcándole la piel Y lo que más me extrañó Al parecer Un recién nacido Sus pequeños Dientecitos Que ya habían salido Y eran extrañamente Afilados Lo metí en la casa Lo sequé Lo hice dormir Y medité Que hacer Por la labor De mi abogado Me dieron la tenencia Hasta que se solucionara La situación Luego leí el papel Allí decía Su nombre es George Debo decir Que el chico Crecía a niveles Insospechados Aunque despreciase Toda comida Excepto la carne Sobre todo Si se la cocinaba Jugosa Casi diría Que si estuviera cruda Le hubiera gustado más Con el tiempo Comencé a temer Por el niño Y lo confieso A aborrecerlo Que clase de ser humano Era ese Sería acaso humano Que niño parece De 12 años Cuando recién cumplió 5 No hablaba No comía solo Pero en sus ojos Había una inteligencia única Aquella de la que Quienes no necesitan Hablar para comunicarse Los mismos ojos Que Alexandru Popescu El patriarca De la familia De mi desaparecida novia Nunca dejé que saliese Temí que algo como él Fuese lo que causó La muerte de mis perros Si podía con dos dogos ¿Cómo no podría cargarse A una persona promedio? Una vecina del barrio Lo cuidaba de niño Y se encargaba de él Cuando yo estaba trabajando Cuando ya tenía 8 años Su contextura Era la de un joven de 20 Un sábado Mientras leía el diario Escuché un grito de Beatriz La mujer que cuidaba a George Desesperado fui corriendo A ver qué ocurría George Estaba prendido Al cuerpo de Beatriz Lo tomé de sus orejas Puntiagudas Para poder sacarlo Ya que jamás Le creció el pelo Y con un martillo Que había en el patio Le martillé la boca Hasta que todos sus dientes Cayeron al piso El engendro No paraba de reírse Dos horas después Recibí una llamada de María Preguntándome por cómo estaba El hijo que habíamos tenido Si estaba alimentándose bien Con la sangre humana Colgué la llamada al instante Y me fui a Campana Mientras juntaba algunas cosas Podía ver como los dientes de George Volvían a crecer En medio del charco de sangre Que era su boca Escucho ruidos fuera Risas agudas Veo siluetas de George Y el resto de los Popescu Iluminadas por la luna Terminaré este texto Y me reventaré el cerebro De un disparo Prefiero morir así A caer en las manos De estos vampiros malditos Porque aunque yo no quería Éramos de la familia Y ya lo saben La sangre tira Esta historia es real La carta fue encontrada Junto al cuerpo de un hombre Que se suicidó Disparándose en la cabeza No hay evidencia De la existencia del chico Ni de su mujer Ni de los Popescu Pero si algo es cierto La data de muerte del hombre Indicaba que se había disparado A las 8 de la noche Cuando encontraron el cadáver A las 2 de la mañana No tenía una gota de sangre En el cuerpo Aunque ustedes No lo puedan creer Super trending topic nacional En esta noche de lunes Numeral La trasnoche es paranormal Numeral La trasnoche es paranormal Somos tendencia Gracias totales Por hacernos tendencia Una noche más Sigan usando el hashtag Numeral La trasnoche es paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Radio Concepto 955 Seguí usando Numeral La trasnoche es paranormal Paranormal Numeral Numeral la trasnoche es paranormal Y suscríbete Porque faltan solamente 7 días Para el sorteo del arcade May ¡Oh Dios mío! Una semana nada más te separa de que ese arcade pueda ser tuyo ¿Cómo hacés? Tienes que comprar la rifa bebanera Obviamente Podés ir al Twitter de Héctor Arroba Héctor Locutor Ahí tenés un tweet fijado ¿Te fijás? ¿Cómo comprar la rifa bebanera? Pero si además de comprar la rifa bebanera Te querés suscribir para ayudarnos a nosotros Para ayudar a Bebana Para que la trasnoche paranormal siga adelante Podés hacerlo Las suscripciones voluntarias son 150 pesos por mes nada más Y podés pagarlo con tarjeta de débito Tarjeta de crédito En efectivo Rapi Pago Pago Fácil Mirá Tenés un montón de opciones Ese no va a ser problema Es voluntario Así que lo único que tenés que hacer Es querer Querer pagarla 150 pesos por mes Señoras y señores Llega volando En este lunes 23 de noviembre Chau Una semana y un mes Y chau 2020 Bienvenido a Arroba Centu El Águila Muy buenas noches ¿Cómo van mis queridos amigos? ¿Cómo anda toda la gente linda? Linda, 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 maravillosa ¿Bien? Bien ¿Cómo pasaste el fin? ¿Cómo arrancamos esta semanita de noviembre ya? Fin de noviembre Muy contento Lo pasé muy bien en familia Fui a visitar a un amigo Que de paso lo ayudé con algunas cosas en la casa Así que no, no Realmente estoy muy agradecido a Dios y a la vida Por el cierre de años que estamos teniendo Con mis amigos y con mi familia ¿Cuál es la habilidad de Centu? ¿Se destaca más en tipo Chepetto? Armar muebles Arreglar muebles ¿Puedes cortar madera? ¿O te cambia un foquito? ¿Te arregla la canilla? ¿Cuál es la habilidad de Centu? ¿Te digo yo? ¿Te respondo? Sí, claro Ser MacGyver A mí me encanta De lo que tengo y lo que guardo Utilizarlo y poder darle un reciclaje Que me ayuda a mejorar mi vida Lo atamos con alambre No, no, no Atamos con alambre puede ser A ver cómo te voy a resolver Una situación fácil Me gusta encontrarle lo mejor a lo que tengo Y llevarlo a que dirille más Ah, el ingenio Utilizar el ingenio, tal cual Claro Y eso me llena de orgullo ¿Sabés lo que me llena de orgullo? Me preguntó algo neurálgico El otro día estaba arreglando algo Y pensaba Esto se lo agradezco a Dios O sea Tratar desde lo que tenés Llevarlo a la mejor expresión Y eso también lo digo a nivel personal Espiritual, humano Con mis amigos Con mi familia Con todo Me va a tocar un tema neurálgico Te felicito Bueno, anótalo Héctor Y lo charlamos otro día No, charlémoslo hoy Esperen, charlémoslo hoy Está bueno Lo que planteó Bueno, el ejemplo de May Fue concreto Pero Centu lo llevó a un lugar de ¿Cómo fue la frase que usaste? Con lo que tengo ¿Usted una frase? Con lo que tengo Trato de sacar lo mejor Y que brille de la mejor manera posible O sea Porque, a ver Ahora ponerte un ejemplo Que yo Tengo un pedazo de madera Que la voy a guardar Obviamente no juntar por juntar Y cuando llega el momento Que esa madera brille Que tenga un lugar de privilegio Y que pueda también ayudar En algo importante de la casa Claro No solamente se Está bueno Te referís a los objetos ¿No? Digo, también Se aplica A valores A personas Me imagino Digo A la vida Exacto Exacto Porque todo lo que nosotros Esteriorizamos Digamos De manera manual Es porque primeramente Lo hemos Haber profundizado Y lo hemos también Focalizado De manera personal Interior O sea Es un trabajo Que tiene que ver Con una coherencia interior En mi caso Cuando yo hablo De estas cosas Y May ¿Cómo es en ese sentido? Ay, a mí me encanta La manualidad Por ejemplo Yo también eso Yo mirá Justo le decía A mi papá Le decía MacGyver Porque, vale Digo MacGyver Porque él es así ¿Entendés? Es un tipo que Él te arregla todo Nunca desde que tengo Uso de razón Llamó a alguien Para que haga un arreglo En la casa Siempre con sus propias manos Siempre lo hizo él Y eso es algo Que yo admiro Y que aprendí Porque de hecho Yo disfruto Hacer cosas en la casa Yo disfruto Cambiar la lamparita Disfruto hacer una conexión Por más que no sepa Y si no sé Lo averiguo Y aprendo Y me equivoco Y me salta la térmica Y no me importa Y está O sea Me salta la térmica Literal Que enchufo Y se corta la luz No que me enojo O sea Y me gusta aprender Y me gusta Me gusta meter la mano Me gusta armar Desarmar Ver las cosas por dentro Creo que eso Hablan bastante De la personalidad De cada uno También ¿No? Así que Así que bueno Todo lo contrario Héctor Yo por muchos años Pensé que era Todo lo contrario Pero después me di cuenta Que no Que no No me inspira Por ejemplo Compro un mueble Una biblioteca Hay que armarla Chao No Ya me estreso Con eso ¿Quién armó La que tenés ahí en el estudio? May La armó May La armó May Porque le gusta además Pero yo me estreso ¿Por qué me gusta? De verdad Eso me estresa Pero Durante muchos años Pensé que no Yo no iba a hacer nada De la casa Siempre que venga alguien Y lo haga Pero en este último tiempo Donde me mudé Y por ejemplo Todos los paneles acústicos May también me ayudó a armarlos Pero la idea se me ocurrió a mí Digamos Me gustó hacerlo Me gustó tomarme el tiempo También un poco de la mano De lo creativo Transformar algo Acá en el estudio nuevo De Bebana Son biombos acústicos O sea Son biombos de madera Que están acustizados Con unos paneles Y todo eso Digamos Estuvo bueno armarlo Pensarlo primero Este Ubicar la distribución Bueno esto va a ir acá Acá va a haber Yo lo que tengo es Veo antes de que las cosas ocurran Me pasa también con el programa De radio con todo Yo me imaginé Como iba a quedar todo Antes de incluso comprar las cosas Para armarlo Digo esto va a quedar así Y así quedó O sea como me lo imaginé Podrías haber sido arquitecto Nene Y bueno ya está Ahora es tarde Pero no me Pero no tengo la Por ejemplo Insisto con ese ejemplo Me das una biblioteca Recién comprada Y hay que armarla Chao me estreso Esa parte no Pero si la que va relacionada Con lo creativo Con bueno A ver con esto Que puedo inventar Ahí me gusta Esa parte me gusta ¿No? Es un poco lo que están hablando Los dos Pero Sé en tu uso Más artesano vos Si Y sabes que en eso Que vos estás diciendo De la proyección Y la concreción A mi como capricorniano Que soy Me sucede que En algunos casos Veo cual es la dificultad Y la voy viendo Durante el tiempo Y es como que voy Madurando también En un proceso De creativo De decir Todavía no llegó el momento De que yo Meta la mano en esto Pero cuando yo llego A decir Bueno ahora me decidí Tengo que arreglar esto Mejorar esto Lo hago Claro Lo que pasa es que Hasta que no termino El mundo se cae Pero a mi no importa De carajo Yo estoy focalizado En que esto Lo tengo que resolver Esto lo quiero mejorar Y esto quiero que brille Claro Me pasa Me ha pasado también En mi vida Sacerdotal Con las personas Por eso también digo Que forma parte De un todo Me pasa el día de hoy También con muchas personas Veo procesos Digo listo La voy viendo Voy acompañando Y en un momento Acá tengo que hablar Actúo Hablo Le hago llegar algo Para que la persona Se siente interpelada Y a partir de ahí Tome protagonismo Y después suelto Claro Después lo importante Del proceso creativo Es que tenés que soltar Claro Una vez que creaste No te podés hacer dueño De la criatura Eso porque ya forma parte De la retroalimentación De esa capacidad Que te lo da la vida Te lo dan las cosas Te lo da Dios Para volver a tener Ese fuego interior De poder volver a volcar En lo que te rodea Esto es tan hermoso Que es crear vida Porque no estamos hablando Ni más ni menos Que crear vida Héctor Me encantaría que todos Los amigos y amigas Que nos escuchan Que son muchos Y que conozco tanto Cómo están viviendo El programa Tantos están ahora Con las manos Laburando En fábricas Creando En las casas Haciendo artesanías O tejiendo Bueno Que nos cuenten O nos muestren Si quieren con una foto Donde están ahora Siendo creativos Con sus manos Que están haciendo Tantos panaderos Que nos escuchan Que ya están laburando Para la factura De mañana De hoy a la mañana Este Para todos los que están ahora Laburando Con sus manos Que nos envíen Un tweet numeral La trasnoche Es paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal Y si quieren que nos cuenten Si son como Centu Como Maide Si en mi casa Yo arreglo todo Yo hago todo solo Me encanta Numeral La trasnoche Es paranormal Los vamos a leer Los vamos a leer A todos Pero antes de cerrar El programa La bendición De Alejandro Centurión Para vos Señor Ross Para vos Cintia Y para vos Que hoy Estás trabajando Como dijo Héctor Estás utilizando Tu creación Estás utilizando El arte Estás modelando Estás haciendo algo O te estás haciendo A vos mismo Estás generando Vínculo Con algo creado Porque estás recreando Estás generando Vínculo Con algo creado Porque estás recreando Y también recreándote En las relaciones Que eso creado Que vos tenés Va a recrear Bueno Queremos que hoy Nos volvamos a conectar Todos con esta dimensión De vida Esta dimensión Inquietante Inquietadora Que es la creatividad Que es la capacidad De embellecer De rescatar Lo más hermoso Y lo más bello De cada situación De cada persona De cada hecho De todo lo que sucede De poder Descubrir la luz A uno en medio De grandes oscuridades Porque ser creativo Es eso Es ver lo que otros A veces no pueden ver En medio de una sombra Rescatarte vos Por sobre todas las cosas Como persona Amante Y amadora De la vida Recibimos un don Porque tenemos También Alguien Que como donante De vida Está esperando Que ese don Se vuelva a multiplicar Ese es el descanso Profundo Que te proponemos Esa es la realidad Más hermosa Que queremos Que te lleves Al descanso Y desde ya Nada De todo lo que Ustedes hacen Todos hacemos Es poco Es hermoso Es bello Es creatural Tenemos que agradecer Ese don de la vida La bendición De Alejandro Centurión Chicos Cerramos Cerramos el lunes Sigan usando Numeral La trasnoche Es paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal Ya viene el bonus Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Acá en concepto Pueden acompañarme En canal 26 Trasnoche 26 En vivo Y volvemos Mañana en vivo May Bueno Que cagazo Con las historias ¿No? Ahora si Después de la bendición De Cento el aire A dormir Que mañana Hay que levantarse Temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Llegamos al final Como cada noche Pueden seguir usando Numeral La trasnoche Es paranormal Numeral La trasnoche Es paranormal Y hoy si Volvemos con un cuento Había una vez Un discípulo Que resultaba Muy individualista Y que por ello Consideraba Que todas las comunidades Espirituales O las escuelas Eran innecesarias E incluso absurdas A menudo decía Si cada uno Tiene que conseguir Por sí mismo Llegar a la iluminación ¿Para qué es necesaria La ayuda de otros? Un día se entrevistó Con un mentor espiritual Y le expuso Su punto de vista El mentor dijo Fíjate amigo mío Precisamente quería Proponerte una tarea Y así Ganarás un poco de dinero Que te puede venir muy bien En mi monasterio Hay una roca inmensa Que no puedo mover Me gustaría Que alquilases Una mula Y la cambiaras De sitio Lo haré Consumo agrado Pero a cambio No quiero ninguna suma De dinero Sino saber Si son o no necesarias Las escuelas espirituales De acuerdo Con vino el mentor Cuando hayas terminado Te contestaré El discípulo Alquiló la mula E intentó mover la roca Pero esta era tan pesada Que el animal No podía con ella Por esta razón Se decidió alquilar otra mula Pero los dos animales Tampoco lograron acarrearla Alquiló una tercera Y tampoco fue posible Trasladar la pesada roca Finalmente Alquiló media docena De mulas Y entre todas Si consiguieron Transportar la colosal piedra Después acudió A visitar al maestro A la espera De la anhelada respuesta El mentor dijo Todavía necesitas Una respuesta Cuando has tenido Que recurrir A media docena De mulas Para poder mover La roca Que una sola No podía Al instante El discípulo Comprendió Y el mentor Agregó Cada persona Es su propia vía Pero hasta El más intrépido Escalador Requiere la ayuda De otros Este es el cuento Para hoy Pueden seguir usando Numeral La trasnoche Es paranormal Se pueden quedar En canal 26 Con trasnoche De los